mis corazones como están el día de hoy miren hoy les traigo este tour que les hice muy especialmente desde mi hogar esta casa que es pequeña es como dicen de infonavit yo pienso que cuando decimos infonavit díganme ustedes si estoy mal es porque estas casas de infonavit aquí en méxico son pequeñas o sea no son como los terrenos que había antes de las casas de nuestros papás o de nuestros abuelos y pues bueno sean bienvenidos miren nada más esta pues es mi sala ahí donde vieron la coronita anterior pues esa es la puerta a la entrada de mi casa de mi casa mi hogar que con mucho gusto les vuelvo les vengo a mostrar aquí a ustedes y miren pues así estuvimos decorando este año predominó en tonos rojos porque mi hija pequeña pues quiso que este año utilizáramos el rojo miren esos cuadritos que ustedes ven por ahí en la pared esos me los hizo mi hija mayor ella por ahí estuvo imprimiendo esas imágenes y miren este es mi comedor como saben pues las casas pequeñas tenemos todo junto aquí está la sala y solamente la divide un pasito ahí del comedor y pues este es mi comedor que les presento tiene estos mantelitos que me hizo a una de mis cuñadas son de tela y por la parte de abajo traen de esa tela que le decimos yute estos adornitos de mi mesa son unos que tenía ya desde el año pasado esa charola esas como esferas que son para velas ese pinito también ya lo tenía desde el año pasado solamente le puse esos detallitos en rojo y se acuerdan de las esferas que hice pues aquí están miren puse algunas la mayoría en mi árbol y estas en color como beige crema acá en mi en mi comedor y pues acompáñenme por aquí está lo que más me gusta de todas las decoraciones siempre va a ser el nacimiento yo digo que cada año deberíamos de aumentarle el re para que diga que es un renacimiento de todos que que jesús nos da pues esa oportunidad de que nuestros corazones renazcan todos los sentimientos tan bonitos que que debemos de guardar y de tener para dar a los demás este nacimiento también lo tengo desde el año pasado este me lo regaló una de mis cuñadas y miren pues así se ve desde aquí la sala y el comedor y ese pequeño espacio donde tengo el nacimiento pues también me gusta mucho ya que ese reloj que tengo por ahí arriba pues también me encanta las sillas de mi comedor son grises pero yo quise como que darle ese toque diferente por eso tengo esas fundas que ustedes ven por ahí en color beige color crema como nosotros le decimos y pues puse estos pequeñitos detalles aquí arriba de mi refri esa es una planta que le conocemos como teléfono o julieta y a la cual le estuve poniendo pues estos detallitos esferas y esas luces y vénganse vámonos para acá a la cocina que este año pues la verdad no tuve mucho tiempo de decorarla de tenerla ordenada ya vieron en el vídeo anterior como la tenía porque pues bendito sea dios tuve trabajo ya saben o los que no saben pues me dedico a hacer pasteles y pues aprovecho para decirles que esas espátulas que vemos por ahí navideñas también me las envió mi amiga que muy pronto les voy a decir cómo se llama quién es ella es una youtuber también a la que quiero muchísimo que me estuvo enviando muchos detallitos y pues miren estos ya los tenía yo este pinito lo estuve comprando aquí en una tienda que se llama gualdos aquí en méxico donde venden pues productos pues de importación se pudiera decir y ese recipiente que ven ahí con unas berries o cerezas también los estuve comprando en un folleto y miren estos detallitos son los que me envió mi amiga también que son es un mandil por ahí unos agarradores para lo caliente estas servilletas o toallas que ven por ahí en la estufa también me las mandó ella y estas dos que ustedes ven aquí en el lavaplatos esas yo las estuve comprando en un mercado que se pone aquí muy cerquita de mi casa y pues quise hacer mi pequeñita área de café con esos detallitos y pues miren aquí les dejo esto para que ustedes vean como les digo pues mi casa es pequeñita y este es el área donde tengo el nacimiento el reloj ese pequeño florero bueno no está tan pequeño pero ahí pues lo acomode con estos detallitos y vénganse vámonos a nuestro baño aquí mi baño pues también es pequeño y lo utilizamos tanto para bañarnos como para este pues ahí está el wc y miren yo estuve haciendo este que por aquí les voy a dejar un clip para que vean hice ese arito con esos detallitos este pinito también lo compré y le estuve poniendo esos detallitos recuerdan la bolsita esta le pegué ahí esos que esos este detallitos para agarrar la bolsa esa es una vela que estuve comprando hace un año en soriana y miren solo le puse esos detallitos ahí a las cajas de mis repisas igual al rollo sanitario miren también le estuve poniendo esos pequeños detallitos y pues miren por acá tengo también lo que es mis toallas para las manos pues también por ahí le estuve poniendo esa noche buena por ahí un lazo también rojo y esa vela que tengo por ahí también en color rojo en tonos rojos y pues estuvo muy muy simple muy sencilla mi decoración pero yo quise mostrárselos en este house tour como dicen luego navideño por mi casa que es pequeñas mi casa es de infonavit y pues ya saben este esto es aquí en méxico en la provincia de méxico desde donde les mando desde donde yo les envío muchos saludos perdón y les invito si ustedes aún no están aquí suscritos en este canal conmigo pues ya saben que los invito a que se suscriban a que le piquen por ahí al botón de suscribirse que activen la campanita que me regalen sus like que me dejen por aquí sus buenos comentarios sus buenos deseos para este año 2022 miren esto pues está muy fácil yo compré el arito y por ahí le estuve pegando estos detallitos este venadito que me encanta y miren está así viendo para arriba como que están cayendo las plumitas pues ya saben todo es parte de la imaginación que nosotros de pronto pues podemos echar a volar y miren qué bonito se ve todo bueno a mí me encantó ustedes déjenme en comentarios y también les gusta ya sé que pues ya estamos en este año nuevo pero pues a mí como saben se me hizo tarde para poderles subir este vídeo pues ya está listo ¡Gracias! Y pues bien amigos hasta aquí y amigas hasta aquí las veo Les quiero dejar todos mis mejores deseos para este año Que ustedes tengan muchísima salud ustedes y sus familias Que también tengan mucho trabajo, que tengan mucho cariño, mucho amor para dar Recuerden que lo que tenemos en nuestros corazones es lo que podemos brindar a los demás Así es de que ustedes llenen su corazón de cosas bonitas, de cosas agradables Y deseo que Dios los bendiga, que los acompañe siempre Y pues yo los veo en el próximo video Cuídense mucho, hasta pronto Chao, chao